Tiene la palabra la diputada Carla Carrizo. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad se ha dicho bastante sobre este tema y vamos a seguir escuchando. Así que en algunas cuestiones me parece que me voy a repetir con mis colegas, pero no quiero dejar de enfatizar dos o tres puntos. La primera pregunta, ¿quién puede estar en contra de un proyecto que redistribuye desde los que más tienen a los que menos tienen en un país cuya desigualdad y la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es abrumadora? Argentina califica como una democracia rezagada en la región. Es decir, es una democracia que produce pobreza. No esperamos de la democracia eso, esperamos bienestar. Nadie podría estar en contra. ¿Y quién podría estar en contra de que un gobierno constitucional cree en un contexto de emergencia un fondo excepcional? Lo hizo Alfonsín en 1988 y la Corte tiene dicho que es legal y es legítimo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos debatiendo gobierno y oposición algo en lo que tendríamos que haber estado de acuerdo? Recién escuchaba a algunos colegas que decían, bueno, hay cosas y obvio que la estructura de pobreza y la desigualdad en la Argentina continúa y esta ley no la toca en un ápice. Hablaban de la reforma tributaria. A mí me encantaría que deje de ser una promesa y quienes hoy tienen la llave para dar el cuoron al oficialismo, la condicionen para empezar a hablar en serio de la reforma y la equidad fiscal que falta en la Argentina. No vale decir que sería deseable, vale decir que seamos exigentes y construyamos un consenso que valga la pena transitar en la Argentina. Entonces, no me gusta cuando se demoniza la idea de que la inversión solamente es el sector privado. Yo no sé si un proyecto así afectaría la inversión. Es obvio que los que más tienen, tienen que proveer el bien social que les falta y también es obvio que el Estado puede generar inversión social. Lo que faltó aquí es un proyecto de para qué faltó un diálogo, Estado, empresas. No hay una redistribución de los que más tienen a los que menos tienen. Hay una redistribución de los que más tienen al que más tiene el Estado Nacional Argentino, que centraliza y asigna mal. Ahí lo decían antes, el 25% de este fondo para una multinacional, YPF, ¿dónde están los protagonistas de la pobreza argentina? No están acá. El resto de las asignaciones, entonces, tienen competencia de implementación en las políticas públicas de las provincias. Hace poquito sancionamos aquí un proyecto estimulante. El tema de las capitales, el tema de que el gobierno nacional se traslade y empiece a generarse una praxis de un federalismo más real. Bueno, el federalismo distorsivo fiscal sigue vigente en la Argentina y este proyecto de un fondo especial lo cristaliza. Entonces, las asignaciones, salud, poquito de educación, barrios populares, claro que tenemos que hablar de la descentralización en serio en la Argentina. Hubiese sido excelente una concertación, una negociación. Los empresarios podrían haber aportado con placer. Es normal y en todos los países lo hacen, que los que más tienen le den a los que menos tienen. Pero hay un diálogo, una estrategia. Miren, acá se habla de la pobreza, pero no es una cuestión de magnitud y se confunde cuando se cree que la pobreza está concentrada en Lamba. Es cantidad, pero la intensidad está en el interior. NEA, ni hablemos de Tucumán. Esto podría haber sido un proyecto de desarrollo focalizado. A mí me gusta cuando dicen que necesitamos distribuir la tierra. Claro que sí, no es solamente tierra. No es que tengan tierra y sigan pobres. Es un proyecto de desarrollo. Podríamos haber empezado con eso. ¿Por qué hoy no está esto aquí? ¿No quisimos? ¿No dialogamos? Entonces, en Argentina me lamento que a 38 años de democracia la historia que le contemos a los ciudadanos sea la historia de las oportunidades perdidas. Sobra coyuntura, falta estrategia. Esta era una oportunidad para avanzar en esa línea. Entonces, miren, se equivocan quienes creen que hoy, votando esto, tranquilizan sus conciencias creyendo que construyen justicia social en la Argentina. Nos equivocamos todos si es así. No va a ocurrir. Los grandes debates de la estructura, de la desigualdad profunda de la Argentina siguen ahí. El sistema tributario es uno. No sabe, no contesta. Ocho años. Voy a llevar el año que viene, ocho años en esta Cámara. Estoy cansada de escuchar que esto es una promesa incumplida. ¿Cómo puede ser que compartamos la impotencia desde uno de los tres poderes del Estado con la ciudadanía? Ninguna impotencia espera la oportunidad, será otra oportunidad perdida. Se hablaba de otras... Miren, en este Congreso este año transitamos dos grandes debates. El sistema previsional en la Argentina, vamos a tratar la fórmula de movilidad, es lo más injusto que hay. La mayoría que aporta recibe poco y las jubilaciones de privilegio que traccionan de ese fondo sin aportar nada, jueces que no pagan ganancias, inconcebible. Transitamos ese debate y entonces compartimos la idea de que todo por arriba, nada por abajo. Necesitamos reformas profundas en la Argentina. Entonces, la equidad es otra cosa en democracia, son debates profundos. Necesitamos que los empresarios también hagan la inversión cuando la necesitan, pero necesitamos generar confianza. ¿Dónde va esa plata? Este proyecto la saca de donde se la produce. No es que no hay plata en la Argentina, pero el Estado la atracciona, un Estado que centraliza, mira mal, asigna peor. Los cinco objetivos están mal, violan competencias de coparticipación federal. Entonces, espero que este proyecto, lamento no haberlo podido votar, me hubiese encantado. Lamento no haberlo podido votar. No me gusta exorcizar esta idea de empresarios víctimas. No, los que más tienen no son víctimas. Diputada, si puede ir redondeando. Sí, ahora la sintetizo. Pero esto creo que es una oportunidad perdida. Y entonces me parece que la dirigencia política en la Argentina tenemos que dejar la coyuntura a veces y esta era la oportunidad de empezar a pensar a mediano y largo plazo en la Argentina. Gracias. Gracias, diputada.